Mientras vemos tremendo combate de 8 hombres, 4 contra 4, L.W.O. y The Judgment Day en su mejor versión, que increíble como huele este hombre, impresionante, tu hablas de la mejor versión de Judgment Day, esa versión que acaba de ser derribada como vimos antes de los comerciales, excelentemente bien, por Joaquín, por favor que este hombre, ganaron, ganaron, no verdad, todavía no han ganado, así que no se le prestan todo, Ah, pero lo dijiste, todavía no han ganado, sabes que van a ganar entonces, ¿no? No, honestamente lo dudo, ¡eh! ¡Vean! ¡Buena combinación, rápidamente! ¡Uno, dos y tres! No, 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 de justicia, esto comenzó con una agrupación dándole la bienvenida a un programa, y vinieron 4 hombres a sabotearlos, eso fue lo que yo vi, y no sé qué vieron ustedes en casa. Oye, el Judgment es que están a punto de arrancarle el brazo, Joaquín, aquí, por favor, al pensar que uno de ellos es miembro del Salón de la Fama de Dolby D.O.W. Oye, yo tengo mis influencias en las altas esperas de Dolby, a lo mejor trabajo para que le termine invitando la inducción al Salón de la Fama. Y cuando despertaste, ¿qué pasó? ¡Ríete! Ahógate con tu saliva, vean, 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 vean el bigote de la suerte, y primero, ¡ah! ¡Cómo lo torea, cómo lo torea! ¡Es tuyo, Dominic, es tuyo! ¡Ajá! ¡Venga, te ven! Así como le ayudó a vencerlo, ¿te acuerdas? ¡Viene con las... ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Mala sinfuencia! ¡Mala sinfuencia! ¡Ahí tienes al miembro del Salón de la Fama! ¡Es demasiado bueno! ¡Vamos, dale, sí! ¡Quítale la exaltación! ¡Catapulta, catapulta, catapulta! ¡Oye, Rey, que estamos hablando con el futuro campeón del continental! ¡Por los cabellos, en serio! ¡Ay, hijo! ¡Por los cabellos! ¡Ah! ¡El impacto de la costa! ¡Y Paco también tiene para Finn! ¡Y también tiene para Carlito, que estaba medio lelo! ¡Una sí! ¡Con la patada, esa zurda! ¡Una patada izquierda que vio en el menos centro! ¡Viene con el rebote! ¡Aprovechalo! ¡Y! ¡Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva! ¡Oh, no! ¡No se lo llevó! ¡Pantada a nosotros! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Quién aguanta a su propio hijo para llevar la victoria a su hijo? No solamente con acciones, sino con palabras y lograr vencerlo. Mira, lo de 100 veces, mira, vamos a empezar por eso. ¡Ay, debería estar feliz porque seguro está enamorado de una campeona! Yo no sé, yo no le creo nada a Dominic. ¡Buen impacto! ¡Buen impacto! Cada ladrón juzga por su condición. ¡Y! ¡Véanlo, véanlo, 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 véanlo! ¡Véanlo! ¡Ay, una super huracarrana! ¡Vamos! ¡O una super... ¡Eh! ¡Un superplex! ¡Un superplex! ¡Tú puedes con lo que sea, Dominic! ¡Tú eres un superbigote! ¡Tú puedes con lo que sea! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Sonsaflip! ¡Comborazo! ¡Ay, madre! ¡Uno! ¡No, sí! ¡Ah, bueno! ¡No se van a quedar así tranquilitos! ¡Justo a tiempo y tal vez un poco tarde porque el daño está hecho! ¡Y qué caída brutal! ¡Guau, güey, guau! ¡Ay, bueno, Joaquín venía con mala intención, pero lo que se piensa mal termina mal! ¡Oye! ¿Viste esa patada que le dio Cruz a Carlito? ¡Son muy buenos! ¡Es que son muy buenos! ¡Ese es el problema! ¡No lo van a hacer! ¡No puede ser tan guardias! 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 ¡Cuatro contra uno! ¡A este nivel! ¡Lo que pasa es que yo, porque entonces... ¡Y huevo de pulpa, cariño! ¿Qué pasa? ¿Porque no le regalaste la huracanana? ¿Qué van a hacer? ¡No, no, no, no! ¡Que ses... ¡No! ¡No hemos topetazo! ¡Ey, qué! ¡Lleva cuatro topetazos al mismo tiempo por lugares diferentes por las cuatro caras del rey! ¡Oye, que ses merece la victoria sí o sí! ¡Qué despliegue de calento el de... ¡Ey, qué despliegue de calento el de... ¡Ey, qué despliegue de calento el de... ¡Lif, abarícalo! ¡Lif, abarícalo, abarícalo! ¡Sí, dale respiración artificial si es necesario! ¡Lombre perdió al viento! Bueno, no, no, yo no he superado ninguno de los pesos que he sentado. Bueno, no quiero mantener. ¡Cómo esquimales en el andarito! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo preparan! ¡Oh, para la llamada San Diego 619! ¡Es que el universo es mío! ¡Ah, no, no pueden aplaudir esto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, Dios mío! ¡Oh, 619 buscando la victoria! ¡Y se acabó! ¡Porque así lo dice el miembro del Salón de la Fama! ¡Ule! ¡No, no, no! ¡Ey, un momento! ¡No, no, no! ¡Ah, por favor! Acaba de salvarlo su doncella. ¡Este príncipe es afortunado! ¡Se lo lleva, se lo lleva! ¡Uno, dos! ¡Y cojan! ¡Por favor! ¡Cojan derrotas! ¡Este príncipe es afortunado! ¿Quién no quiere tener una campeona mundial al lado que lo pueda ayudar de esa manera, chico? ¡Cuánto día hizo eso! ¡Una vez más, Dominic vence a su padre y todo gracias a Leigh Corgan! ¡Por segunda vez, gracias a ella! Detrás de cada hombre, bigotudo, siempre hay una gran mujer.